Buenas tardes, colegas y colegas. Es un gusto poder estar aquí en este Congreso Internacional y poder colaborar en este proyecto internacional y poder exponer aquí el tema de mi perspectiva con respecto al teletrabajo específicamente en la educación. Ok, para esta presentación es una pequeña presentación que consiste en cuatro temas importantes, la presentación, antecedentes, desarrollo y conclusiones. Inicialmente me voy a presentar, yo soy el Máster Carlos Gallega, soy Máster de Inicia de Proyectos y profesor de la Universidad de Educación a Distancia. Para mí es un gusto poder ver este Congreso y entender un poco todo lo que ha pasado con respecto a esta situación, antecedentes. Como ustedes se acuerdan un poco, antes de la pandemia, prácticamente hablábamos teletrabajo, hablábamos prácticamente como teletrabajo como una cosa imposible o muy legana, que no todo el mundo daba esa opción, no todas las empresas querían meterse en el mundo, hasta que apareció el tema de la pandemia. Entonces, aquí fue donde todo cambió porque empezamos a definir el tema de que es teletrabajo, el teletrabajo, como pueden ver ustedes, el tema de hacer el trabajo, lo hacemos normalmente en nuestro sitio de oficina, en la casa, por medio de dispositivos de telecomunicaciones como bioconferencia, teléfonos o otras herramientas que vamos a usar. ¿Por qué la investigación? Porque como ustedes ven hoy en día, prácticamente todo el mundo está haciendo virtualidad, todo el mundo está haciendo teletrabajo. El tema es tendencioso porque hay muchas aristas que nos pueden afectar y entender qué es lo que realmente la población necesita o quiere. Se ha vuelto muy difícil porque si usted escucha de diferentes criterios, puede entender que los criterios han cambiado un montón. Y entonces, aquí es donde tenemos que entender cómo aplicarlo y para qué queremos esta metodología o esa temática. En la actualidad, los pensamientos de muchas personas es diferente. Unos piensan que sí debemos pensar en teletrabajo, otros piensan que no, que presencialidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es complicado, pero es parte de la situación. Es parte de lo que tenemos que entender. Y por medio de esta investigación quise desatar cuáles son las necesidades o qué es lo que quieren y qué es lo que realmente predomina que espera la población a nivel nacional e internacional. Ok, esta investigación se desarrolló por medio de una metodología, un método cuantitativo, por medio de un instrumento, una encuesta, ¿verdad? Y en donde prácticamente definimos la temática sobre esto y sacaremos ciertas dudas según las preferencias de las personas que participamos o en sí, la de la encuesta en sí. Como podemos ver inicialmente, sí, tenemos las ciudades de las personas, donde podemos ver que hay de todo tipo, entre 12 y 60 años, hay de todo tipo de personas que realizan la encuesta. Como podemos ver las personas, podemos ver que predomina las personas entre 31 y 40 años. Entonces, tal vez, no sé, o por la edad o no sé qué será el asunto, tal vez en la parte laboral les ha tocado entender un poco más o que tal vez la encuesta les pareció más atractiva en sí. Vemos que tenemos un 23% entre 20 y 30 años también como segunda atención y los dos son los tres, los dos rangos posibles de entre 40 y 72 y 20, y tenemos un 18% cada uno. La primera pregunta en sí, aparte, la A fue en actualmente trabaja. Como podemos ver, tenemos un 78%, un 78% de que sí trabaja y un 22.2% que no. Entonces, podemos ver, comparando un poco, siendo la cuna analogía, podemos ver que el 72, el 77 o el 78% equivale a casi la población que trabaja mayor de edad, porque podemos ver que un 18% está entre 12 y 20 años. Entonces, podemos decir que ese 18% anda por ahí, específicamente que no trabaja. Ok. En el sector productivo en que trabaja, podemos ver que los dos sectores mayores, que son el privado y el público, tenemos que el 44% trabaja en el sector privado, ¿verdad? Y un 36.3% en el sector público, por lo cual podemos ver que el 22% no trabaja. Es un hombre y eso ya tenía que seguir la tendencia. No puede ser que alguien menor trabaje. Eso, por eso no puede ser. Pero podemos ver que prácticamente, específicamente, ese 22%, ese 44% nos dice, ¿verdad? Así que el sector privado predomina la gente que trabaja actualmente. Les preguntamos la primera pregunta, la segunda pregunta, o tercera pregunta, ¿tiene opción de teletrabajo o no? Bueno, podemos ver que el 56% menciona que sí, que no tiene opción de teletrabajo. Podemos ver que hay una resistencia a la metodología, a la temática. Hay una resistencia a continuar con esa temática, a lograr que esto cambie. Entonces, podemos ver que hay que cambiar un poco la perspectiva o explicar cómo tiene que terminar el teletrabajo y cómo podemos aplicar para beneficio de todos, ¿verdad? A como hay un 44.4% que lo tiene y lo tiene y lo aplica y ve sus beneficios como sus contras. Ok, preferencia. Llegando al tema, preguntando la preferencia, aquí podemos ver que la gente no solo quiere teletrabajo, también la gente es consciente y podemos ver que las personas piensan que podemos tener una acción mixta, unos días en la casa, unos días en el teletrabajo, unos días en la casa, unos días en el teletrabajo. Hay una mejor calidad de vida y muchas cosas que les puede ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aquí hay una diversificación, donde prácticamente termina mixto. Dentro de las cosas que realmente me llamó la atención es que podemos ver que en la parte mixta, algunos comentarios que escuchamos fue, permite un balance entre productividad, la necesidad de la actividad de los sociales. O sea, quiere tener un balance entre la parte social y en la parte de la productividad y la parte de la casa. La gente que comunicó la parte presencial menciona que dice que mayor comunicación con más compañeros, que las instituciones son más adecuadas, a más archivo de trabajo, conocer más personas, convivencia social. Entonces, prácticamente, hay un poco más de la parte social que es la parte presencial, que es lo que predomina la parte presencial. Con respecto al teletrabajo, los ahorros en costos, ¿verdad? Dicen que más tiempo libre para las personas, menos pesas, se pueden proteger contra la pandemia, ¿verdad? Y permite el aprovechamiento y los tiempos de traslado son mejores y tienen más contacto con la familia, entre otras, ¿verdad? Muchos factores. Pero eso es lo que creo que, mira, entonces, como podemos ver, hay un montón de valores de percepciones de personas y eso es vario, porque así es, es muy válido, son percepciones de las diferentes personas y cada quien puede entender lo que mejor lo conviene. Entonces, por eso es importante esta investigación, porque yo quiero sacar la conclusión de qué es lo que predomina y así no tenemos que ir, ¿verdad? Porque realmente tenemos que ir y qué tenemos que mejorar para que todos nos nivelemos. Esa es la idea primordial. Posteriormente, ya nos metimos en el campo de estudio y preguntamos si realmente estudiaban, estudiaban, ¿verdad? Y podemos ver que algunos tenemos prácticamente un porcentaje muy bajo que no y sí, un 77.8 que sí estudio. Otros que tal vez pensaban estudiar específicamente, pero el porcentaje que sí estudia es interesante, un 77.8. ¿En qué área? Yo pregunté, ¿en qué carreras? ¿En qué áreas? Podemos ver que tenemos un montón de aristas, informática, periodismo, administración, idioma, doctorado, ingeniería civil, contabilidad. Entonces podemos ver que hay un montón de carreras y no solo las carreras que podríamos decir que predominaran, como la informática que tiene prácticamente es, ya la informática tiene que predominar la mayoría de trabajo, prácticamente porque es parte de todos los días, ¿verdad? Es su afín, su tendencia, su comunicación. Entonces llegamos a la conclusión de cuál es la preferencia. Aquí vimos que el 66% dice que prefiere virtual, el 22.2 que virtual y un 11.1 que presencial. Entonces vemos que predomina la parte virtual en la educación, no como en el teletrabajo que prefieren presencial. Entonces aquí es interesante cómo vemos cómo se hace cambios específicamente. Dentro de las cosas que mencionan que por qué una preferencia, por qué bimobal, por qué presencial, por qué teletrabajo, en la parte bimobal dicen que es explicación personalizada en clases presenciales. Después que en la parte virtual se pueden tener trabajos y proyectos y tener más opción de horario. Eso habla específicamente, ¿verdad? Habla específicamente. Con respecto a la parte presencial, dicen que me voy a aprendizaje, es más cómodo, es más fácil evacuar dudas con el profesor, hay mayor reflexibilidad, hay una interacción más directa con él y se aprende más, y es más cómodo, mencionan algunos. Otros dicen que la parte del teletrabajo o virtual, que es el tema, permite ajustarse a disponer el tiempo. Las plataformas se pueden hacer, estos servicios están desarrollados y aprobados. Eso sí puede ser muy cierto. Muchas plataformas ya están prácticamente listas. Es más fácil el trabajo remoto sin charla. En el mayor ámbito, en cuanto a posibilidades, pues sabes que no necesariamente es tan cerca. Estudio mi ritmo, reducción de costos, invita contagios y no gasta tanto dinero. Entonces, muchas de las cosas que he visto con respecto a la parte virtual, el teletrabajo es la parte de la enfermedad, es la parte de costos, es la parte del ritmo. Entonces, podemos ver que hay diferentes aristas que nos están llevando a la conclusión de que podemos entender de que esto es un tema que todavía nos falta mucho por madurar. En conclusión, podemos ver que es un tema específicamente que nos ha logrado beneficiar en estos momentos de la pandemia. ¿Qué va a pasar posteriormente? No sabemos. No lo sabemos, muchachos. No lo sabemos. Pero la idea es que la gente quiere en sí una combinación entre presencial y inmobiliaria. Pero tenemos que madurarle estas ideas. Tenemos que hacerle a las personas entender como que el teletrabajo no es solo irme para la casa y llegar y que me quedarme sin hacer nada. No, es producir. Porque para eso nos pagan, para eso pagamos la diversidad, para eso queremos producir, para eso estamos, pero tenemos que producir en base. ¿A qué? A proyectos. Entonces, en esta, en mi conclusión es que el proyecto, las personas, la presencia de la virtualidad y del trabajo tiene que madurarse. No solo de la perspectiva del usuario, sino de la perspectiva del estudiante, del trabajador como el patrono, como el profesor. ¿Por qué? Porque las personas tienen que madurar y entender que es un tema complejo, que no es solo llegar y mandar alguien para la casa. No, sino explicarle cómo va a funcionar su metodología y en qué se enfoca. Hoy en día, yo puedo decir, digamos, en caso de la Universidad Nacional de Estancia, que prácticamente ya lo realizó, prácticamente lo tiene, es interesante y ha logrado un porcentaje muy alto, este trabajo, y logrando metas altas de productividad. pero esto solo se logra con concientización, con esfuerzo, con hacerle ver a las personas que es una oportunidad para desarrollarse y mejorar en el ámbito virtual o en el ámbito teniendo beneficios saludables, como los que mencionan, que tiene más tiempo, menos pesas, que tiene más tiempo para la familia, tiene más posibilidades de mejora, a como también la parte presencial, no sé yo ahora específicamente. Entonces, es importante eso. Entonces, en conclusión, tenemos que concientizar y preparar a las personas que vienen de ahora en adelante a cómo funciona el teletrabajo y cómo funciona mi mobile o mi mobile presencial y virtual para que podamos lograr el éxito con esa temática específicamente. Mucha, no sé, para mí ha sido un gusto esta ponencia, muchas gracias y de verdad les deseo muchos éxitos a los demás ponentes y que la verdad que les haya gustado mi ponencia específicamente. Muchas gracias. Gracias.